Sonando el iluminado, sonando el iluminado El escorpión, mejor dicho, mejor dicho, pa' que te explico El escorpión, el escorpión, mejor dicho, pa' que te explico ¿Dónde están los seguidores del escorpión? ¿Dónde están los seguidores del escorpión? ¿Dónde están los seguidores del escorpio? ¿Dónde están los seguidores del escorpio?